Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy nos acompaña el Lluís Casal, director de la empresa CleanEpt. Bueno, buenos días, Lluís. Buenos días. CleanEpt es una empresa que ofrece soluciones tecnológicas basadas en las energías renovables y bueno, el acceso al agua potable, a la luz y a la energía en muchas zonas es posible gracias a ellos. Hoy nos va a explicar en qué consiste el proyecto Iceplant, que llevan a cabo junto con Embolo y que ha sido financiado también por Naciones Unidas. Y bueno, más concretamente nos va a explicar qué papel han tenido las máquinas de hielo en este proyecto y cómo han ayudado a un grupo de mujeres que actualmente están trabajando en unas instalaciones en un pequeño puerto de Carthong en Gambia. Entonces, bueno, ya para comenzar, Lluís, cuéntanos de dónde parte el proyecto, cuál es esa problemática inicial. Bueno, buenas tardes, buenos días. Es un placer estar con vosotros y poder explicar un poco nuestra experiencia. Gambia es un país pequeño del oeste de África. Es un país introducido dentro de Senegal, con un paralelo al río Gambia. Es como un gusano que entra dentro de Senegal. Es un país pequeño de 2,4 millones de habitantes. Es un país bastante pobre. Y la pesca es uno de los nutrientes fundamentales. Es decir, la proteína que consume el país fundamentalmente es pesca. Y dentro de la pesca, la parte artesanal es fundamental. El 90% del consumo nacional, la elaboración del pescado, la manipulación del pescado no es industrial, es artesanal. Y las personas que lo procesan en un 80% son mujeres. Los que trabajan en el pescado, los que pescan son hombres, pero los que lo elaboran, lo elaboran fundamentalmente son mujeres. Que trabajan en un 80% en el procesado del pescado y en un 50% del comercio. Ya sea en la venta directa en pequeñas tiendas del pescado, o bien el pescado que llega roto y que no se puede vender, en el puerto es un espectáculo porque hay todos unos bancos de madera y con todo pescado puesto allí, o pescado roto, que se va a salar y se va a secar al sol. Y luego hay unos cubículos como unas naves pequeñas, grandes, que dentro prácticamente no se ve nada porque está lleno de humo. Y debajo del pescado se pone leña con una combustión cerrada para que haga mucho humo, una combustión limitada y se ahuma el pescado. El pescado de menos calidad se ahuma porque el gran problema es que no se puede conservar. Entonces cuando llega el pescado a los puertos es un espectáculo. Por ejemplo, en el puerto de Tanchí pueden llegar 200 cayucos y entran las mujeres y los hombres dentro del agua hasta el pecho con barreños de plástico, hasta las barcas y los sacan a mano. Los sacan a mano y ahí viene todo el mundo a comprar. Se vende todo al instante. O bien la gente que va directamente a comprar o bien la mayor parte está todo lleno de camiones y furgonetas que compran todo pescado, lo acopian en puertos más grandes y de allí ya se distribuye a las tiendas, al comercio, etc. El pescado ahumado que comentas también lo venden al instante. No, el pescado ahumado ya se queda allí y entonces ya se distribuye a pequeño comercio directamente del pescado. El hecho de ahumarlo es para conservación. No hay neveras, no hay electricidad. En la mayor parte de los sitios no hay neveras, no hay electricidad, no hay nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que el precio, es decir, el pescador tiene que vender sí o sí. El armador del cayuco, el pescador tiene que vender sí o sí porque aquello, allí estamos hablando en algún que épocas del año de 38 o 40 grados. Y al cabo de unas horas aquel pescado ya no sirve. Entonces se vende todo inmediatamente. Inmediatamente. Y quien marca los precios son los intermediarios. Entonces, ¿qué pasa si...? Bueno, me preguntabas la problemática. La problemática es esta. Y otra problemática paralela, que no me voy a extender porque no es un tema de la reunión, es la disminución progresiva, pero bastante rápida, bastante constante, del pescado en la zona oeste de África. ¿Y a qué es debido? Es debido a los grandes barcos factorías de algunos países de Europa, sobre todo de Corea y de China, que han establecido acuerdos a cambio de lo que sea y están esquilmando toda la costa de África con redes pequeñas para, básicamente, para hacer harina de pescado. Hay factorías en Gambia, chinas, que lo que hacen es secar el pescado, triturarlo y hacer sacos de harina para llevarlo a las piscifactorías para engorde del pescado. Es un problema muy grave, que es el problema que ha hecho que aumente exponencialmente, últimamente, que la gente de G-Pescal use los cayugos para irse a Canarias. De todos modos, el hecho de poder introducir hielo, ahora iremos comentando, es una forma de que el trabajo de pescar le aumentemos el precio del producto y, por tanto, aumentemos la calidad de vida de las personas que se dedican a la pesca, ya sea porque los pescadores se van al mar con cajas de hielo y, entonces, el pescado mejor, los big fish, las barracudas, el pescado mejor, que se vende a más precio, puede llegar a puertos sin haber aguantado el estrés térmico, que significa todas las horas de recorrido del cayuco sin protección térmica. En cambio, si ya se puede ir con escamas de hielo, pues ya llega el pescado en muchas mejores condiciones. Eso para empezar. Y luego, las personas que les entra el pescado, si ellos lo pueden conservar en hielo, no tienen por qué vender al precio que les digan. Pueden hacerlo llegar a los pequeños consumidores, los resorts, etcétera, o pueden mantenerlo y negociar con diferentes proveedores. No se tiene que vender al instante. Esta es la problemática y el camino. Entonces, ¿qué hemos conseguido con el proyecto Ainsplan? ¿En qué consiste, para empezar? El proyecto Ainsplan consiste en un proyecto que se repite, que se ha repetido en diversos lugares de Cambia, a través de una organización que se llama Envolo, que diseñó una forma de mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo de las mujeres, que son las multiplataformas. ¿Qué es una multiplataforma? Una multiplataforma es un edificio, se construye y en el techo se ponen placas solares, se le dota de energía. Si no hay el desarrollo, necesita energía. Si no hay energía, no hay desarrollo. Si no hay energía, no hay avance. Entonces, ¿qué significa una multiplataforma? Una multiplataforma significa reducir el trabajo de esa comunidad, sobre todo de las mujeres de esa comunidad alrededor de la multiplataforma, del orden de cuatro o cinco horas diarias. Porque imaginar qué significa, por ejemplo, un hecho de lavar la ropa. Baja cubo al pozo a polea o a mano a veces sin polea. Sube unos 50 litros de agua que caben en un barreño. Empieza a lavar. Acaba un rato, esa agua está sucia. Vuelve a llenar el barreño. Continúa lavar. Y cuando quieres enjuagar, vuelve a llenar el barreño. Enjuaga y vuelve a llenar el barreño dos horas, dos horas, tres horas. Picar el mijo. Se cultiva, una de las fuentes de hidratos es el mijo, que lo cultivan, y picar a mano, que lo habéis visto en reportajes de África, a mano, son horas. En cambio, en la multiplataforma tenemos energía. Tener energía, ¿qué significa? Tenemos un molino de grano. Vienen con el mijo y a cabo, en segundo, tienen harina. Vienen con la ropa y hacen un par de lavadoras. No se regala nada, por muy pocos dalasis, que es la moneda local. ¿Y eso qué significa? Que esas mujeres tienen cuatro horas, cinco horas al día, que lo pueden dedicar al huerto local o a producir productos de alimentación que pueden vender. Y eso quiere decir garantía alimentaria para la familia y quiere decir el poder tener pequeños micronegocios que aumenten la calidad de vida. Este es el tema. Y, en concreto, siguiendo la línea a las multiplataformas, se pensó en hacer una plataforma más grande en un pequeño puerto que es Cartón. Es un puerto de pescadores que llegan cada día entre 15 o 20 cayucos y aportar hielo a aquella comunidad en un lugar prácticamente sin energía significaba mejorar la calidad de vida, mejorar el diferencial de precio de los pescadores, poder mantener el producto fresco y no depender del primer intermediario, etc. ¿Qué máquinas de hielo se han incorporado en la multiplataforma? En la multiplataforma de Iceplan hemos empezado a lo grande, hemos incorporado la escala 2000. Esto fue una aventura porque la escala 2000 pesa casi, son unas dos toneladas, llevarla a Barcelona, meterla en un container, llevarla a Gambia, llevarla para el interior, descargarla. Allí lo diseñamos para la escala 2000. Claro, es una instalación grande, tenemos 26 kilovatios. De todas formas, ha habido que hacerle modificaciones para que no arrancaran nuestros compresores a la vez con un temporizador porque se caía la instalación solar con el pico de arrancada, pero en contacto con vuestros técnicos, que allí con un wifi, al final conseguimos hablar, en contacto con vuestros técnicos hemos podido ir encontrando soluciones y hoy la escala 2000 en cartón empiezo a fabricar hielo cuando sale el sol, cuando hay un poco de sol suficiente, empieza a fabricar hielo a las nueve de la mañana hasta las siete, hasta las ocho de la tarde y cae dentro de... la 2000 está en un primer piso, hay un agujero en el suelo y cae dentro de una cámara frigorífica de Impafri, que es una fábrica de aquí también, de Levante, que colabora con vosotros y hacen cámaras y en la cámara de Impafri se mantienen las escalas de hielo. Y el paso siguiente, que estamos introduciendo ahora, hemos comprado dos escala 400, para esas cinco o seis multiplataformas de las que os he hablado, las que están cerca del río Gambia, en dos de ellas, ya están allí las máquinas, las estamos poniendo en marcha, tendrán dos escala 400. Muy bien. Y os han transmitido a las mujeres que trabajan con las máquinas de hielo, ¿qué ha supuesto para ellas este cambio, digamos? Bueno, ha sido emocionante, es decir, me acuerdo el primer día que ya la pusimos en marcha, ya funcionaba todo bien, hubo muchas dificultades inicialmente, entraron un grupo de diez mujeres y ver las escamas de hielo cayendo allí, lloraban. Lloraban, pelaban, saltaban, significaba todo, significaba todo para ellas. El hecho de que el hecho de que pueden, el hecho de que pueden conservar el pescado, quiere decir, quiere decir que que el cliente que sabe, el cliente que va a la pequeña pescadería, al puesto, no pensemos como las pescaderías de aquí, estamos hablando de una mesa de dos metros y medio sin hielo, con el pescado allí puesto ahí encima. Entonces, ¿qué hace la gente? Se espera por la tarde porque sabe que o lo vendes o lo tiras, ¿no? Y para ellas, para ellas, tener el pescado en una caja con escamas de hielo, es todo, es todo, porque quiere decir, bueno, el precio es este, si te, ay, perdón, te lo he pagado. No pasa nada. Disculpa, me pongo el avión. Perdonad, ¿eh? ¿Qué pasa? Es todo, quiere decir, porque, porque además, y las que están cerca de multiplataforma, además, allí, no solo tienen hielo, tienen neveras, tienen congeladores. Es decir, que hay un día muy bueno que ha habido, que ha habido muchas barracudas, etcétera, hasta se pueden plantear congelarla y venderla al cabo de dos días, porque hay la fiesta del Tabasco, hay la fiesta de no sé qué, y el precio va a ser el doble, y tal, el diferencial económico de su negocio aumenta, aumenta exponencialmente el hecho de poder disponer de energía, de poder, de poder disponer de hielo. Los pescadores, salir del, salir del cayuco al mar sin nada, con cajas, con cajas vacías, o salir del cayuco al mar con las cajas llenas de hielo. ¿Qué quiere decir? Que los big fish, las barracudas, aquellos pescados, aquellos pescados que podrán ir a un resort y llegarán en perfectas condiciones, y no aguantando toda la travesía del cayuco, de la pesca, que cada vez se tienen que ir más lejos y más horas por la problemática que os he contado antes de los barcos europeos chinos y de Corea que están esquilmando la costa africana. cada vez ellos tienen que ir más lejos y emplear más horas para traer menos pescado que traían antes. Entonces, el hielo todavía tiene un valor más importante para luchar contra, para evitar esta problemática. Qué bien. ¿Y qué entidades forman parte de esta iniciativa y qué ha aportado cada una de ellas? Bueno, la iniciativa sale de Embolo. Embolo es una organización, una ONG que funciona en Gambia. Esta organización pues nace de dos soñadores, un matrimonio, un gambiano llamado Malan Shambu y una chica de aquí catalana, Silvia, que Malan era un emprendedor. Cuando es el hijo, él lo crió su abuelo, que era el médico, entre comillas, aquí, allí, la lengua de Malan es el Yola, el Yola no se escribe. Son las sabidurías transmisión oral. Un médico, un médico, no hablo de un médico estándar, todos aquí. El médico ha aprendido de su padre y de su abuelo que también era médico, pero bueno, cuidado, estamos hablando de una persona que cura un fémur roto y que con con plantas y con medicina natural aprendida ancestralmente para el dolor de una herida y pone y pone un hombro un hombro dislocado, lo coloca en su sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Malan es un chaval espabilado que va al instituto, que estudia, que aprende y empieza a montar sus pequeños negocios y ve en el turismo una fuente de negocio y empieza a montar excursiones y contacta con gente de aquí porque van a llegar turistas de España, de Cataluña y Silvia es una persona muy formada que trabajaba en temas de residuos aquí y va de turismo a Gambia y se encuentra con Malan y flechazo y se vienen los dos a Cataluña y están diez años aquí y deciden que van a emprender toda una aventura en Gambia y crean un volo y como y la actividad principal de ambos es una escuela llamada Fandema que es una escuela que solo atiende a mujeres allí se forman permanentemente durante el año más de 120 mujeres en diferentes temas uno de ellos es la energía solar aprender a ser instaladoras la gente allí se quedaba con la boca abierta cuando veían llegar un grupo estamos hablando de un país musulmán no integrista pero fundamentalmente musulmán que veían llegar allí la furgoneta con la talla de pick-up con siete chicas con siete chicas arriba que se ponían el mono casco los arneses y se subían arriba la multiplanta forma y empezaban a montar los soportes tirar cables a montar las estructuras las placas las placas solares etcétera y en bolo aparte de enseñar y de dar calidad de vida a las mujeres en Gambia ¿qué pasa? la costa africana habéis leído en los periódicos la problemática de la emigración es brutal es brutal las muertes en el Atlántico y en el Mediterráneo es una noticia de cada día Naciones Unidas y la Unión Europea y otros organismos hay presupuestos importantes para intentar generar desarrollo en origen como forma de evitar que la gente su única perspectiva sea la emigración en condiciones peligrosísimas y entonces hay presupuesto para desarrollar proyectos lo que no hay son partners lo que no hay son partners adecuados y de calidad para que los proyectos se desarrollen en el timing se evalúen funcionen etcétera y que en bolo los financiadores han encontrado gente seria que funciona en bolo la escuela tiene una instalación de 30 kilovatios más de 30 kilovatios funcionando con energía solar y entonces ellos son receptores de proyectos de Naciones Unidas de la Unión Europea del área metropolitana de Barcelona del Fondo Catalán de Cooperación del Desarrollo etcétera y de ellos nace pues la idea de 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 con una idea muy progresista de de lo que es la cooperación de dar herramientas de dar herramientas herramientas para que la para que la la gente acceda al trabajo y con la mayor calidad posible y acceda al desarrollo más en su propio esfuerzo y de ahí nace de ahí nace esta historia de Silvia Malang voló con la Fandem y bueno ya para terminar que se nos va el tiempo Lluís está pensado replicar está siendo muy interesante está pensado está pensado replicar este proyecto en otras zonas el de las multiplataformas con las máquinas de hielo sí las máquinas de hielo ha sido ha sido algo que una explosión es decir todavía la UNDP que es United Nations Development Program que son la oficina la oficina de Naciones Unidas que está allí desarrollando proyectos ¿no? todavía no se lo creen porque ha sido una historia espectacular la Splan además la Splan tiene otra cuestión en el tejado hay una máquina una potabilizadora solar que se fabrica aquí en se fabrica aquí en Cataluña una potabilizadora solar que sin cargar la energía del sistema ella sola con sus paneles hace hay un pozo a 400 metros que también con paneles y una bomba viene el agua allí se recoge el agua del pozo que salobre y la la potabilizadora la desala por osmosis y con con electrólisis la clora con la propia sal del agua disocia el cloro de la sal como se hace en las piscinas y se obtiene y se obtiene agua potable y clorada entonces el agua que va a la escala 2000 y que va a la Splan para los diferentes servicios es agua potable y clorada y también ofrece un servicio a la gente de poder ir de poder ir con recipientes a comprar agua buena agua potable agua potable y clorada entonces todo este conjunto ha impresionado a los Estados Unidos y ya se está hablando de replicar la Splan río arriba de Gambia río arriba de Gambia y hacer diferentes Splan quizá no tan grande como la de cartón con la escala 2000 pero pensamos que la escala 400 va a ser una aportación que también claro es una aportación que en precio pues también ofrece más posibilidades de presupuesto para las multiplataformas más pequeñas que no podrían soportar de ningún modo la escala 2000 porque necesitan una potencia de solar muy grande pero en cambio con la escala 400 estamos seguros de que en breve podremos hablar de que habrán muchas más máquinas de hielo sobre todo de este tamaño en Gambia muy bien pues nada Lluís con esto ya terminamos muchísimas gracias por cortarnos toda la historia y todo el proyecto es súper interesante y bueno ojalá realmente le sea un beneficio para toda la comunidad de mujeres que trabajan allí en el puerto y gracias a vosotros por contar con nosotros muchísimas gracias por darme esta oportunidad de explicar lo que es de explicar este proyecto de Splan y lo que hacen en Bolo en Gambia porque realmente pienso que vale la pena y que es interesante de conocer y gracias por vuestra ayuda y por vuestra colaboración de ITV muy bien muchas gracias pues nada hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!